óptica plus somos la óptica de su confianza porque usted selecciona con toda comodidad el paquete por precio y calidad óptica plus en liberia le ofrece aro de metal lentes estuche y examen desde 14 mil 500 colones en óptica plus usted decide y atención aproveche el paquete escolar desde 26 mil 900 colones óptica plus en liberia